Hola Faunáticos, bienvenidos a Faunindoor. El vídeo de hoy es para contaros que estoy preparando un curso online, un curso gratuito sobre cómo criar agapornis, en este caso que es lo que más me habéis pedido en la encuesta que hice sobre qué tipo de ave os gustaría más aprender a criar. El curso va a ser mediante varios directos, que os anunciaré seguramente un día o como mucho dos antes de que se realicen, ya que ahora mismo tengo muchos cambios de horario en el trabajo y demás y tengo poco tiempo, entonces no sé exactamente cuándo lo tendré libre, cuándo me surgirá algo, entonces no quiero anunciaros un lunes que el domingo va a haber un directo y que luego a última hora no lo pueda hacer y que os trastoque mucho, entonces prefiero avisaros un día antes, estar seguro de que lo voy a poder hacer y espero que con un día os dé tiempo de enteraros de que va a verse directo y si no lo podéis ver en directo pues siempre lo vais a poder ver después, aunque lo bonito es que participéis en el directo. El curso, como os digo, es de cómo criar agapornis y van a ser cuatro directos, cuatro directos en los que os voy a hablar en el primer directo de la fase previa de la cría, desde cómo elegir los ejemplares para criar en el caso de que queramos buscar alguna mutación concreta y vamos a cómo preparar el entorno, el entorno de la, no sólo la jaula en la que van a criar los pájaros, sino el entorno de la habitación o del sitio en el que vamos a criar. Voy a hablar, tengo que decir que más concretamente de cómo criar en jaula, que es de lo que yo tengo experiencia y momento ya que no tengo voladera ni la he tenido, algunas cosas se podrán aplicar a la voladera, pero sobre todo está orientado a la cría en jaula, ¿vale? Los que tengáis voladera podéis preguntarme cosas y creéis que lo que digo no vale exactamente para ahí, tenéis alguna duda, queréis saber cómo aplicarlo a la voladera, pero ya os digo que en los directos sobre todo me voy a enfocar en la cría en jaula. Y también os hablaré del equipamiento que vamos a necesitar en la jaula, de los tipos de nidos, de todo lo que hace falta. En el segundo directo hablaremos ya de la preparación de la cría en sí, de una fase que ya os he hablado en un vídeo del canal, os lo dejo por ahí para que os vayáis preparando, y que es una etapa muy importante y que mucha gente la pasa por alto o ni siquiera sabe que existe, entonces es muy importante la preparación previa para la cría, los estímulos que podemos proporcionarles para incentivarles, el tipo de comida, las vitaminas si son necesarias, etcétera, todo ese tema. El tercer directo vamos a hablar ya sobre todo el proceso de todo el periodo de la puesta de los huevos, del control de la fertilidad de esos huevos, para saber cuáles están fecundados, cuáles no, qué hacer con los que no están fecundados, el nacimiento de los polluelos, todos los cuidados que necesitan cuando ya tienen a los pollitos y toda esa fase de desarrollo en la que van creciendo. Y el cuarto y último directo ya va a ser sobre cuando ya están los polluelos más grandes, de cómo independizar esos polluelos. Os hablaré también antes de eso, justo si queremos sacar un pájaro papillero, en qué momento, cómo lo debemos de hacer y en el caso ya de que lo dejemos que lo críen los padres, todo ese proceso en el que salen del nido y también de un tema muy importante que es el de cómo tratar de evitar que encadenen dos puestas, ya que muchas veces cuando todavía tienen a los polluelos mayores ya están empezando a poner con otra. Entonces vamos a hablar de todo ese tema y al final de cada directo tendremos un rato de preguntas que me hagáis, de todo lo que hemos hablado, de si tenéis alguna duda y las resolveremos en directo y por supuesto si no llegáis a verlo en directo y lo veis después, en los comentarios me podéis dejar cualquier duda y a lo mejor lo tratamos en el siguiente directo o os las resuelvo directamente por ahí. Pues ya os digo, espero que sea muy pronto este directo, estos cuatro directos de este curso de cómo criar agapornis, espero que os guste mucho y estad atentos para no perderoslo. ¡Un saludo fanáticos! Y también puedes si quieres ver este otro vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Así que venga, dale rápido, venga, dale, dale, dale rápido, rápido.